Joder, para verás, para verás, porque tiene por ahí escondido, para verás, miedo Mira, Big Walls, hijo de puta, eh La Delgada Cruz, si, Chasen, Puerco, 038, putas Estoy volviendo al origen, que, que Sé que tiene más de santo que de killer, por eso fingen Nada le doy, nada me exigen Ven cuando un barrio de gitano, rapper, lojanos, ultra se esquigen La Delgada Cruz no eligen, esto cae y se lo sé más rápido Desde lo clásico hasta lo que dices, lo que tú dices, todo bien en mi barrio, lo llamas Nike Les estoy dando que hablar pa' que se pique Vuelve gas sonando en tu radio, me dijo que nos odie, que nos conozca y sin comentarios Estoy quemando 21 gramos, HK, ah, trimo en la mierda del mar Y me sobra, el tema pa' que comas, vuelve la zorra, por el rana, la época del niño borra ¿Qué? Me sobra, hazañas, por España, niñas, y por países de mil guarras Estoy conteniendo la rabia, como Libana, que se me escapa por las uñas y sale en forma de pampan Yo al vuelo, hoy te la vuelo, ni el mínimo fallo No confundan con relámpago, somos del radio Mira, delgada Cruz, igual sesión Contra el puta, somos del radio No confundan con relámpago, igual sesión Gracias por ver el video.